Nosotros estamos concretando acciones para disminuir el impacto en Cuba de la crisis mundial que existe con la producción de alimentos y la que está pronosticando la FAO y el reto de los organismos internacionales. Se llama Soberanía Alimentaria, Educación, Nutricional. Pero estamos haciendo la feria con el objetivo de impulsar la producción nacional de alimentos en Cuba, utilizando todos los resortes que existen. Nosotros queremos hacer que el mundo entero sepa que Cuba es un país abierto, disponible, aquí a recibir las inversiones extranjeras. Que las empresas españolas, que de las 70 empresas extranjeras, como le ha dicho el ministro, muchas de ellas son españolas, nosotros somos una institución española, queremos que tengan éxito en Cuba y que sobre todo se pueda desarrollar la industria.